Sabores Bolivianos Aquella que probamos de esa roja Esa misma No lo hemos podido superar realmente Y volvió con nosotros Hoy en la mesa número uno ¡Cristina! El amor sobre toda diferencia social Hola Cristina, buen día Hola, hola, buen día Muchas gracias por la invitación Hoy martes 13, día de la suerte Pero ustedes deciden si buena o mala Les cuento que cuando me llamaron ayer Para que venga yo dije bueno Mañana le voy a dar el gusto a Alan Vamos a cumplir su deseo Ya que la vez pasada Él quedó esperando Así que hoy día les traemos Un delicioso budín Red Velvet Relleno de Cheesecake ¿Qué más? Por favor Te voy a presentar Alan dijo ¿Sabes que hace frío allá? Ay, ay, así está bien frío A ver, te vamos a acompañar Hacemos el honor por favor Lo voy a arruinar Te acompañamos en tu dolor Claro que sí A ver Vamos a cortar Porque yo también en la mesa Dos ya vi que también una pastita Y ustedes saben que estoy a dieta ¿No? Ajá Les cuento que este budín Nosotros lo rellenamos Lo horneamos ya con el relleno Hace dos años Así que le va a salir así Ay, ay, ay Allá adentro tiene su relleno De Cheesecake Ay A ver, yo me voy a volver para acá Claro Y les voy a dar su cucharilla Para que lo puedan Nosotros te vamos a mirar No, no, primero las damos No, te vamos a ver Primero las damos Claro, por favor Por favor Cucharillita Muy grande No, este mucho Aquí ya sí Porque quiero probar todo Eso sí Vos eres dama Vos eres dama Oye Pero estoy sosteniendo Vos eres dama Dama de compañía Ay, señor Imagínate esa rita En mi casa Tres de la mañana Me da un paro El pedazo más grande Que la cucharilla Ahora vos allá Las dejes de cuchar ¿Qué tal? Fabuloso Como todo lo que haces Con la cremita Con la crema No hables con la boca llena Vos Oigan, esto miren Miren esto Para las fiestas De Navidad ¿No? Hoy día puede usted Sorprender en Navidad Hacer esto Aprenderlo aquí Con Cristina Exactamente Toman mucha atención A la receta Que es una receta Sumamente comercial Para la época del año Muy bien Cristina Gracias Bien Hoy al sótano Hola Cristina ¿Cómo estás? Ay, Dios mío Estoy contento Estoy feliz Realmente verte Llegar antes Adita En Navidad Me gusta Porque quiero que esta receta La preparen en casa Porque realmente La Red Velvet Es pues De otro planeta Así que Del 1 al 10 La receta ¿Qué tan fácil es? Del 1 al 10 La receta Es un 15 de fácil Y van a ver Ni siquiera Vamos a utilizar batidora A ver Vamos a ver Entonces Vamos a iniciar Y para esto Necesitamos la lista De ingredientes Que Alejandro Mi amigo Y mi socio Me va a ayudar Por favor Ale Claro Para hacer este Budín de Red Velvet Relleno De Cheesecake Necesitamos 150 gramos De mantequilla 170 gramos De azúcar 4 huevos 1 cucharadita Esencia de vainilla 220 gramos De harina 60 gramos De leche 1 cucharadita De zumo De limón 1 cucharadita De cacao En polvo 1 cucharadita Media cucharadita De colorante Rojo En polvo 1 cucharada De bicarbonato De sodio Y 1 cucharada De vinagre Para el relleno Necesitamos 150 gramos De queso crema 1 cucharada De vainilla 1 huevo Y 70 gramos De azúcar Impalpable Gracias papito campeón Ahí está Entonces Ay Dios Es que nos tienen que probar Hasta que no prueben No van a hacer despertar Todas sus pupilas gustativas Si como les dije Mucho ojo con la receta Porque es altamente comercial En esta época Muy bien Entonces yo Te doy con el micrófono Manos a la masa Perfecto Vamos a empezar Primeramente Por nuestro relleno Porque tenemos que tenerlo listo Al momento De que Tengamos la masa Ya preparada Ya vamos a agregar Comenzamos con nuestro queso crema Ok Y lo vamos a batir Con El azúcar Impalpable Justo para O sea Hay una costumbre Que el 24 en la noche Podamos cenar Pero el 25 Tal vez en familia Hacer un chocolate Para reunir a todos Con panetón Y por qué no Hacer esta rosquita Y no solo eso Porque también En las mesas navideñas Se acostumbra bastante A tener un postre Para después de la cena Y que postre Y que postre Señora A lo que sea Bien bonito Bien colorido Que por lo menos Los colores nos lleven Un poquito más A lo que es la navidad Bien Ahí vamos mezclando Entonces Mezclamos primero Nuestro queso crema Solamente para ablandarlo No necesitamos tampoco Hacer un cremado Ni nada de eso Solamente para ablandarlo ¿Cuál es el siguiente ingrediente Para que te lo vaya pasando? Huevo por favor Que está solo Este Solito Bien Listo Agregamos el huevo Perfecto También lo vamos a integrar Y por último Vamos a agregar Un chorrito De esencia De vainilla Este que parece Salsa soya Pero no es Salsa soya No se vayan a confundir Por favor No va a quedar bien No necesitamos ser pasteleros Para saber que no va a quedar bien Ya Un poquito Listo Y lo vamos a mezclar bien Esto vendría a ser Lo que es nuestro relleno Este es un budín Que ya se hornea Con el relleno No necesitamos nosotros Más nada ¿Listo? Ya Lo voy a dejar Aquí Ahora vamos a seguir Con la siguiente parte Mantequilla y azúcar Por favor Mantequilla y azúcar Exactamente De igual manera Vamos a empezar A mezclar Es importante Que nuestra mantequilla Este A temperatura ambiente Ya Para que pueda integrarse De una forma No es fácil De una forma correcta Y para lograr Una buena emulsión Ok Si la mantequilla está fría Siempre va a aparecer La masa que está cortada No vamos a lograr Integrar la grasa Con el líquido Ya Ya Vamos a ir acá Y esto Y esto vamos a batir Un poco Van a ver Que es súper sencillo Nosotros En una sola toma Vamos a terminar De hacer todo Bien Que es importante Cuando empezamos A hornear Que primeramente Tengamos nuestro Horno prendido No podemos hornear Y terminar De hacer nuestra preparación Mejor dicho Y recién después Prender el horno Entonces aproximadamente ¿Cuánto tiempo Vamos a tardar En poder hacer La base De nuestro horno? ¿Qué tiempo vamos? ¿Dos minutos? Le ponemos Diez minutos Máximo Diez minutos ¿Y cuánto tiempo Tiene que precalentar el horno? El horno tiene que estar Precalentado Por lo menos Unos quince Veinte minutos antes Dependiendo del horno Hay hornos Que son más potentes Que otros Entonces mucho Depende del horno Si ustedes ven Aquí me está costando Un poquito integrar Porque la mantequilla No estaba al cien por ciento A temperatura ambiente Pero no quiere decir Que es imposible Batimos Y mezclamos Y mezclamos Y va a llegar A temperatura Te pregunto En este bowl Vamos a mezclar ¿Qué más después de eso? Los huevos Los huevos Le voy pasando Los huevos Vamos a agregarlo De uno en uno Para poder de esta manera Darle tiempo Que se integre De manera correcta Si agregamos todo junto Vamos a Nos va a costar Integrarlo Va a quedar muy líquida La preparación Y nos va a costar Integrarlo Bien Por si acaso Ese de ahí Nadie puede tocar De nombre y apellido Pensé que me ibas a pedir El que sale del horno Bueno En ese caso En ese caso Ok Perfecto Listo Gracias Los dos para mí Perfecto Dicho esto Vamos a ver Continuar Bien Yo dije El que sale del horno Ya tiene dueño Bueno Mientras vamos mezclando Yo les voy a conversar Un poquito de la escuela Eso Comentarles que en Catiusca San Payo Todo el año redondo Tenemos promociones Y descuentos Cabe resaltar Que ofrecemos Lo que pocas escuelas Ofrecen En lo que es Santa Cruz Y Bolivia ¿Qué sería eso? Nosotros vamos Con una doble certificación Una que es avalada Por la Universidad Gabriel René Moreno Y la segunda Que es con resolución Ministerial O sea que ustedes salen De ahí Directo ya A trabajar Muy bien ¿Dónde está ubicada La escuela? La escuela está ubicada En la calle Teniente Vega Número 88 Del primer anillo Ahí nomás entrando Cuadra y media Y nos pueden encontrar También pueden escribir Ustedes a las redes sociales Instagram y Facebook Y los asesores de ventas Se comunican Para brindarle Toda la información Y estos días Estamos con una campaña Solidaria Donde estamos dando Curso Gratuito Vamos a ponerle gratuito Solidario El costo de ingreso Es solamente un regalo Uy que bueno Nada más Toda la semana Con todo lo que es Los cursos gratuitos En lo que es belleza Las profesoras están con Llevan un regalo Y tienen un pintado de uña Corte de cabello Peinado Maquillaje Así que estén atentos A las páginas De la escuela Harina por favor Ambas harinas Ambas harinas Bien ¿Hay algún requisito Para poder entrar a la escuela Ser mayor de edad O haber terminado el colegio Nada No tenemos ningún requisito Nada Yo tengo alumnos de 13 años Que ya están iniciándose En el mundo de la pastelería Lo que te voy a pedir Cuando hagas clase De Red Velvet Me llames Voy a ir a pasar Esa clase Hasta que me salga bien Nadie sale del curso Perfecto No y con seguridad Que la primera le sale Bien Aquí tengo lo que es la leche Y le voy a agregar El zumo de limón Esto para poder Cortarlo Y que largue el suerito Es importante Que la leche No esté fría Si la leche está fría No va a cortar nunca Y lo voy a dejar Reservando Ahora vamos a tamizar Y el cacao Por favor Alan Claro que sí Aquí está Harina Y cacao Como ustedes pueden ver Aquí yo no estoy agregando Nada de polvo hornear Eso va a ir al final Ya cambié de opinión El del horno lo quiero Ya lo pensé mejor Ya lo pensé mejor Vamos a hacer un change Vamos Como esto es Red Velvet Aquí tenemos que Teñir nuestra masa Ya Yo te pregunto Alan La primera vez que vine Cuando hice El budín El lingote brasilero Que era Red Velvet Yo comenté algo Acerca de los colorantes Ya Yo dije Tenemos que utilizar Para masas horneadas Este colorante ¿Qué dije? En polvo Ah viste Me sirve Me sirve como alumno Hay palabras que no se me olvidan Porque la relaciono Así que es fácil Me sirve como alumno Nosotros vamos a utilizar Un colorante en polvo ¿Por qué? Porque colorantes en polvo Son más resistentes A las altas temperaturas Entonces cuando yo tenga Esto en el horno Las temperaturas altas No van a deformar el color Como suele suceder Ya me estás reduciendo La receta Si vas a empezar a reducir La receta Es que me estoy poniendo nerviosa Me va a salir poquito Este es como el lingote Que hemos hecho esa vez La masa es distinta Porque esa vez Utilizamos como grasa principal El aceite Hoy día la masa principal Que estamos utilizando Es la mantequilla ¿Quién? Tengo mi leche aquí El colorante por favor Aquí está en polvo Como yo les dije Por si acaso Si no lo enseñé yo Lo enseñó él El truco Un poquito de nuestro colorante Que es como una cucharilla Ok Y lo vamos a mezclar bien Siempre intégrenlo en líquido Porque cuando es en polvo Cuesta que se disuelva Ya Pero eso no sabe a nada No, no sabe a nada Si nosotros agregamos bastante O sea, mucha cantidad Si va a volver una mezcla Más amarga Así que Ah, pero no sabe a cherry Digamos No, no, no Solo es color Solo es color ¿Y por qué no, no? Una esencia De algún fruto rojo No me cambie No cambiemos la receta Por favor No, no, no me está No me suena malo No me suena malo No, 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 no Luego, luego hay que intentar Pero este no Ya este no Este no Aquí seguimos Aquí seguimos Como vinimos Bien Vamos integrando todo Integramos Y por último Yo voy a agregar Mi bicarbonato Con el vinagre Pero voy a Primero activar El bicarbonato Ya Junto con el vinagre Yo tengo que recordar Por favor El bicarbonato El bicarbonato Que cuando yo agrego La harina a mi masa No debo sobrebatir Si no me va a salir Una preparación Demasiado dura Y otra cosa Que antes No les había comentado Todas las recetas Que venimos a hacer En el programa Son aptas Para elaborar En cualquier departamento De Bolivia Ahí va el Alcacelcer Ya Mucho me suena A borrachera eso Me suena A que hubo Un buen fin de semana Todas nuestras recetas Las pueden elaborar En cualquier parte de Bolivia Ya estén En la ciudad de La Paz De Cochabamba Santa Cruz Donde sea No van a tener problemas No se les va a bajar Son creadas especiales Para cualquier rincón De nuestro país Listo Una vez tengo listo Aquí tengo un molde El cual yo ya he engrasado Y enharinado Ya Entonces vamos a empezar Ya has puesto mucho amor A este ¿no? Porque es importante Demasiado Ok Está bien entonces Continuemos Ya Vamos a empezar a agregar Distribuyendo bien Está hecho con amor y pasión Sobre todo Bien Importantísimo Y mucho espíritu navideño Esto también es bueno Si este me lo voy a llevar Lo siento mucho Congelado hasta Navidad Claro Porque es que va a durar Hasta mañana No va a querer comprar postre Lo va a congelar Directamente hasta Navidad No va a llegar Lo pueden congelar Por si acaso ¿En serio? Pueden congelarlo No pero no va a durar No yo me imagino que no No importa ¿Para qué vamos a mentir? No nos conocemos ¿Para qué vamos a mentir al público? Sí Es que es muy rico Prepárenlo en casa Háganlo Con el lingote va Quedé cautivado Y con este otro igual Listo Voy a dejar un poco De la preparación aparte Y con la misma cuchara Que estoy utilizando Toda la receta Vamos a hacer como un surco En la parte central En este surco Es donde yo voy a colocar Mi relleno El que ya debe estar listo Porque una masa No puede hacer Y dejar uno descansar Bien Listo Vamos a colocar nuestro relleno De esta manera Ya Así En todo alrededor Ya Lo que me gusta De este tipo de recetas De que no hay el miedo De que no levante De que no esté igual Es solo mezclar Y poner al horno Nada más No hay complicaciones Por favor Precalentado ¿A qué temperatura Y cuánto tiempo tiene que estar? 180 grados Por aproximadamente Van a ser unos 35 minutos Por eso les digo Yo les puedo dar Un parámetro de tiempo Y temperatura Si calculamos el tiempo El programa dura Dos horas Se podría hacer como cuatro De estos ¿no? Aproximadamente Uf No traje ingredientes No importa Mística Hay que ir al super hija No me alcanzo Los ingredientes Listo Yo voy a cubrir Lo más que pueda Mística Hay que ir al super Todo Nuestro Relleno Dani vamos a hacer cuatro ¿Cuánto tiempo hemos tardado? Exagerando cinco minutos Ya está listo Al horno Se acabó Que no salga igual Pero si me estés ocultando algo Este Denuncio No va a salir igual Prometo que va a salir igual Es todo Así para que vean ustedes Lo fácil que es elaborar esta receta Ya está Directo al horno Bien Entonces vámonos al horno Perdón maestro Perdón Bien Por favor no pongamos temperatura arriba y abajo Porque podemos cocinar de más la superficie Antes que el interior esté ya cocido Como tenemos un relleno más líquido adentro Ya Va a tardar un poquito más en llegar a temperatura Así que calor solamente abajo Y quizás al final para dorar calor arriba y abajo Bien Y en las cocinas de casa En horno casero Horno casero tradicional Yo lo voy a prender Temperatura media Normalmente no tienen termómetro Así que lo que es temperatura media Donde yo voy a meter mi mano Y siento que ya está caliente Ya Listo Metemos el horno Aproximadamente unos 40-45 minutos En la cocina de casa Bien Ahí está entonces Todos los secretos del red velvet que está ¿Este cómo se llama pero red velvet? Este es budín red velvet relleno de cheesecake Bien Vamos a ver qué tal queda del horno Vamos a ver aquí No vamos a mentir Alejandro Muy bien Nosotros continuamos Y ahora sí llegó el momento de la verdad Que es el desmoldado que yo hice Con traición a la patria Él no quería este porque pensó que no iba a salir igual Dani para vos No dije eso Para nada Ahí está Unos golpecitos Ahí Va Va Historias Historias ¡Tarán! ¡Salió! Muy bien Bien ¿Han visto? ¿Han visto? Cuando la receta está hecha con amor Mira cómo termina Bien Te ayudo con el micrófono Ahí está el detalle Ingrediente secreto de cualquier preparación Que vamos a hacer las cosas con amor Exactamente Perfecto Listo Aquí le hemos puesto un pequeño frosting Que hemos hecho en base a queso crema Azúcar impalpable Le hemos puesto un poquito de leche para que sea más fluido Y un poquito de esencia de vainilla Perfecto Entonces antes de ultimar detalles Vamos a irnos a un corte comercial Y cuando retornemos Mi rosca ya va a estar lista Que yo solito estoy diciendo Corté bueno Exactamente Vamos a irnos entonces Comprometida para el miércoles Vienes a hacer el lingote Yo me comprometo por aquí Hoy martes 13 Quiero que vos te comprometas aquí conmigo El siguiente martes Yo voy a venir con muchísimo gusto Trayendo el lingote Pero yo no lo voy a hacer señores Lo vas a hacer vos Bueno Biscochuelo va a quedar No sabemos que va a ser Alpajones Reserva Eso es lo importante Señora Muchísimas gracias como siempre Nos vamos con el grito de guerra Somos mejores bolivianos